¡Hola a todos! Espero estén súper bien. Antes de iniciar nuestra sesión, tengo algunas recomendaciones. Recuerda mantenerte siempre en casa y sin caso sales que sea solo para cosas necesarias. En caso salgas, recuerda siempre utilizar tu mascarilla. Además, no te olvides lavarte las manos y mantener tu lugar de trabajo lo más limpio posible. Ok, vamos a ver cuál es el propósito de hoy. Vamos a trabajar en lo siguiente, obtener información sobre el producto, precio y número telefónico de anuncios publicitarios que escuchas en medios de comunicación. ¡Vamos a empezar entonces! ¡Ok, vamos a empezar! Espero que estén súper bien cada uno de ustedes. Antes de iniciar nuestra clase, les voy a presentar a alguien que nos va a acompañar desde hoy. ¡Hola Keto! ¡Hola, Gabriel! This is Karol. ¡Es un placer estar en la clase! ¡Hola amigos! ¡Cómo están ustedes? Ok, clase. Aquí tenemos tres fotos, tenemos tres imágenes. They are about different type of text. Son de diferentes tipos de textos. Plus, what type of text are they? ¿Qué tipo de textos son ellos? Veamos el primero de la izquierda. Let's see the one on the left. That is an email. Email. Next, ads. Ads. Next, poems. Hoy vamos a conocer uno de estos tipos de textos. ¿Cuál serán? ¿Cuál crees que podremos trabajar hoy? Te voy a dejar con la duda. Conforme vamos avanzando en la clase, lo vas a descubrir. Ok, we've got three more products, three more words to learn. What type of products are they? ¿Qué tipo de productos son los que tú ves? Foods. Clothes. Electronics. Hoy, en esta clase, también vamos a hablar sobre uno de estos tres productos. ¿Cuál de ellos crees que vamos a utilizar? Tienes que descubrirlo en esta clase. New Peruvian Business Owners show their ads on television. Let's see and pay attention to their information. Hoy vamos a ver la publicidad de nuevos dueños de negocios peruanos. Mira la publicidad y estate atento a la información. Name. Carmen. Last name. Castro Sinaragua. H. 20 years old. From Moyobamba, Peru. Madre Selva Chocolate. Chocolate bars from Moyobamba. They are so tasty. I love chocolate. Ten bars of chocolate for 20 soles. Telephone number 567-389. Buy now. Free delivery. Chifles. Walter and Juana. Last name. Yamunaqué. Mío. Age. 16 and 18 years old. From Piura, Peru. Walter and Juana chifles. Chifles from Piura. They are delicious. They are so fresh. One kilo of chifles for 20 soles. Telephone number 210-487. Call now. Pay with cash or credit card. Wow. Excellent news. Good luck, Carmen. Good luck, Walter and Juana. Los mejores deseos. Buena suerte para ustedes. Entonces, now class, you complete a chart with their information. Vamos a completar un cuadro con la información de ellos. Sígueme. Right, true or false. Vamos a escribir si es verdadero o falso de acuerdo a los audios que hemos escuchado anteriormente. Number one. Madre Selva chocolates are from Nikitos. Los chocolates de Madre Selva son Nikitos. ¿Verdadero o falso? Number two. Ten bars of chocolate for 20 soles. True or false. Las barras de chocolate, 10 por 20 soles. Three. Carmen's phone number is 567389. El teléfono de Carmen es el 567389. Four. The chifles are delicious and beautiful. Los chifles son deliciosos y hermosos. Five. Five. One kilo of chifles for 20 soles. Un kilo de chifles por 20 soles. Analyze. If the information is true or false. Vamos a analizar si es verdadero o falso. Recuerda. True. Verdadero. Escribimos letter T. False. Falso. Escribimos letter F. Class. I'm really hungry. I need food. Yes. Class. I like. Yes. Me gusta. I like. I like cupcakes. I like cupcakes. ¿Qué más? I like fish. Yes. Lofts. Adoro, amo, amo, love. I love chifles. I love chifles. What else? I love apples. I love apples. Oh, hate. Yeah, hate. Detesto, odio, hate. I hate chocolate. I hate chocolate. I hate. Hmm. I hate bananas. I hate bananas. Kato. What about you? What do you like? Oh, Gabriel. Carol, I love chocolate. It's my favorite. I like oranges. I hate fish. Oh, Carol, I see. I hate chocolate. I love fish. Chifles. Oh, chifles are. I love chifles are. Chocolate. Chocolate art. Oh, I hate chocolate art. Carol, what is your opinion about chocolate art and chifles art? Gabrielle, to be honest, I love chocolate art. I hate chifles art. Okay, challenge. ¿Cuál es mi reto para la actividad de hoy? Look, listen to the radio art and complete the following information. Vas entonces a escuchar el siguiente anuncio publicitario que esté en una radio y vas a completar la siguiente información. The name of the person is Miguel Yupanqui. What is the product? What is the price? And what is the telephone number? Señor Yupanqui, quinoa cupcakes. Quinoa cupcakes from Ayacucho. They are delicious. They are fresh. Nine cupcakes for ten soles. Telephone number 237-812. Call now. Free delivery. Let's repeat. Señor Yupanqui, quinoa cupcakes. Quinoa cupcakes from Ayacucho. They are delicious. They are fresh. Nine cupcakes for ten soles. Telephone number 237-812. Call now. Free delivery. Espero te haya podido ayudar. Si tienes alguna consulta, no te olvides de dejar algún mensaje. Y nos vemos. Cuídate. Bye, bye.